de la nueva escuela y hablamos de la historia y yo le voy a preguntar yo se lo voy a preguntar porque dominicano seguro papi por ese acento no tengo despinta en aire como si es un mexicano no tengo despinta en aire oye y tenemos nada más y nada menos que de la nueva escuela rancel en la casa viste es el nivel canto de charlatanes buenos días estamos activos el rey es la casa tú sabes que y pere también quiero 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 comentarte algo bien chévere en relación a eso bienvenido al baño yo de la mañana mi hermanazo que es la que hay como te sientes y lo feliz contento estar aquí verdad con ustedes comparten una realidad una disciplina natural de donde natural de donde los padres son dominicanos o están divididos mis padres son ambos dominicanos los dos de san pedro mi madre por mi abuelo de puerto rico bueno dominicanos pero crecieron en puerto rico mira te voy a explicar para que nunca haya dudas y siempre yo lo he mencionado aquí las tres islas escucha bien las tres islas del caribe que es puerto rico república dominicanos cuba es la misma vaina lo que cambia el acento claro yo quiero que quede claro es la misma historia lo que cambia el acento ok así que a ese nivel estamos que estás impulsionando en lo que es el género urbano un género que se ha convertido rancel en bien competitivo que edad tienes se puede decir edad estamos como la mujer en la edad no se dice pregunto está prestado está prestado estamos en los taz estamos en los taz yo el domingo recién cumplí 44 años y me siento 82 pero tranquilo caballo después que no se ve bueno la edad de niki 40 somos contemporáneos el niki ya mío ahí está 40 años te da con incursión al género urbano un género hoy día extremadamente competitivo como te nace pues bueno musicalmente yo creo que todo artista tiene que entrar a todo si es verdad estamos en el género urbano puesto que es lo que está trending lo que está matando verdad es un género que vino en el 2003 o entreno en el 2003 considerando mundialmente pues como haciéndose haciéndose más fuerte sí exactamente obviamente viene un poquito más de atrás del papá de los pollitos la picos y que a mí no bastante pero si estamos trabajando en el género urbano ya hace dos años y medio pero anterior de eso y se marcha trabajamos en marcharla si fui parte del frente de ciertos coros importantes pero ahora estamos en el género urbano que es lo que vino para quedarse eso es así ok se le pregunta a todo el mundo en que te concentra cuál es tu música como todo compositor y cantante la musa viene puede llegar de lo más natural también el baño es que tu mejor estudio el baño si para los mejores uno de los mejores los mejores cantantes y componentes siempre crea todo el mismo romero que en el baño voy a subir en el baño idea que hay que hay uno bañándose o de repente en esa noche que que uno no puedo solo me son en un son y uno no puedo si sabe que entiendan para un par de melodías y hay uno que se escribía exacto ok así o sea y me dicen oye Este es un tema, tal, para tal fecha, pues yo no como maíz, pero con el alto, de repente, sí, es importante. El Eno Urbano tiene varias facetas, se está dedicando fuerte a cuál? Es una pregunta. Estamos bien reggaetoneados, está romantiqueo, la toco, la toco, la toco, la toco, no tira ella, pero romantiqueo, un poco de calle, todo lo que se ve.